¿Qué pasa chicos? Muy buenas a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo en el cual os voy a hablar un poco de mi viaje a Corea Os voy a dar un poco la chapa en este vídeo, así que preparados para un vídeo en el cual voy a estar todo el rato hablando, ¿vale? Así que, pero va a estar muy interesante porque os vais a hacer a la idea de lo que es un viaje a Corea De lo que es preparar un viaje, de lo que gané de dinero, de lo que me gasté de dinero Y de todos los problemas y también aciertos que tuve en este viaje Así que, ¡vamos a ello! Bueno, como muchos sabéis, os voy a poner un poco en contexto Para empezar, lo que hice fue irme un mes de viaje a Corea a hacer bootcamping de LOL Esto quiere decir que estuve jugando unas... bueno, fui a jugar a LOL y a mejorar, a hacer stream, a crear contenido Y además estuve haciendo IRL y los vlogs que habéis podido ver en este canal Que si no habéis visto, ya estáis yendo a verlos, ¿eh? Más os vale Bueno, este viaje fue un poco una experiencia bastante interesante Y que creo que no cambiaría por nada el mundo por muy duro que fue el viaje Obviamente el primer streamer español en hacer esto fue el millor Mucha gente ha dicho que me copié de él, pero el millor no fue la primera persona en irse a Corea Así que, bueno, esto es un tema que quería decir, pero tampoco nada Continuemos El viaje Para empezar, el viaje es un lío de puta madre Porque nadie habla inglés Con lo cual, hacer la reserva... A ver, si te vas a un hotel, te metes en una página inglesa ¡Pum! Pones hotel en Corea y está todo en inglés y es súper fácil Pero, como yo no fui a un hotel, fui a un tipo de apartamento que se llama Gosegun Que es lo que habéis estado viendo en los vídeos y tal Era muy complicado porque tenía que hablar con un coreano Pero, gracias a un par de personas que me ayudaron Especialmente a Freak, que es un colaborador, si no me equivoco, de Sportmaníacos Es un tío que está súper puesto en el tema de Corea Se va a vivir muchísimas, muchos meses del año en Corea y tal Me ayudó muchísimo con todo el viaje La verdad es que muchas gracias, Mr. Freak, por la ayuda del viaje Bueno, lo primero fue buscar el alojamiento Encontramos el Gosegun, ya lo habéis visto, todo esto ya lo sabéis Y el vuelo Por temas personales, tuve la suerte de que no tuve que pagar vuelo, ¿vale? Porque lo saqué con puntos y tal Así que me ahorré el vuelo, que son unos 600 euros aproximadamente Así que ahí me ahorré bastante dinero Luego, la estancia del Gosegun fueron 360 euros todo el mes Esto fue un poco la organización del principio del viaje Luego, cosa complicada y que también me dio bastantes dolores de cabeza Fue la cuenta de Riot Cómo iba a jugar en Corea LOL Para el que no lo sepa, para jugar en Corea LOL Necesitas tener un DNI Necesitas ser coreano Es un servidor cerrado Es un servidor que solo permite jugar a coreanos Es un poco raro, esto no pasa en ningún otro servidor Pero va a ser que en Corea esto ocurre en todos los juegos No solo en el LOL Sino que también ocurre en el Overwatch Y en, bueno, en general, todos los juegos que hay ahí Estaba grabando en 4K y la cámara me ha dicho que por aquí Bueno, continuemos La cuenta de Riot fue un lío La verdad es que muchas gracias sobre todo a Riot Kiles Que fue el que me gestionó todo esto Y a Lucar, que fue el otro Riot al que le estuve preguntando Yo mandé el mensaje el 22 de diciembre o así aproximadamente Para pedir la cuenta a Riot Ya que como no tengo un DNI coreano Hay dos maneras de conseguir la cuenta De manera legal, siendo streamer o creador de contenido Que es pedírsela a Riot O de manera ilegal, que es comprar una cuenta Cosa que yo no quería hacer Porque, joder, yo trabajo junto con Riot Soy lo que se llama LPP, el League Partner Y no quería, joder, esta relación por comprar una cuenta para Corea Mandé el email el 22 y no tuve respuesta como hasta el 8 de enero o algo así Porque, claro, eran navidades Yo solo pensé y yo dije, bueno Aunque sean navidades, seguro que entre el 26 y el 31 Que no es fiesta, normalmente abre casi todo Pues no, Riot estaba cerrado Y del 2 al 5 también normalmente suele abrir ya las empresas Pues no, Riot estaba cerrado Lo cual, totalmente respetable, son sus vacaciones Así que, me parece perfecto Pero bueno, yo estaba ya muy agobiado Día 8 de enero, todavía no tengo la cuenta Me voy el 13 Me voy el 13 de enero y todavía no tengo la cuenta Era lo último que me faltaba Tenía todo preparado El hotel, el viaje Bueno, el hotel, el Gusugun Menos la cuenta de Riot Me pongo a hablar con ellos Que ha habido un problema en Corea Bueno, no sé qué Al final de todo esto Yo llego a Corea y no tengo cuenta No tengo cuenta de LOL Yo llegué el día 13 y no tenía cuenta de LOL El viaje es horrible Horrible, 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 horrible Literalmente son un huevazo de horas de vuelo Con una escala Que no fue muy incómodo La verdad es que el viaje El viaje en sí fue bastante cómodo Tuve suerte con la escala Tuve suerte con el vuelo No hubo de likes De hecho en el avión Y el avión iba casi vacío Y es un avión hiper gigante Que lo podéis ver en los vídeos del principio Del viaje a Corea Y estaba vacío Bueno, de puta madre El viaje fue en la hostia Muy cansado Pero es un viaje horriblemente largo Dentro de lo malo que pudo ser Fue bastante bueno Una vez llegado allí Tú llegas a Corea Y dices ¿Y ahora qué coño hago con mi vida? Bueno Pues tienes que ir a sacarte el internet Que gracias a ti Lo está muy bien hecho Muy bien hecho Nada más bajarte el avión Tienes un mogollón de puestos De diferentes empresas Ya sea LG SKT Bueno Típicos equipos de LOL Imaginar los equipos de LOL Veniendo tarjetas de internet Pues literalmente Te acercas ahí Pides tu tarjeta Te cobran No sé 80.000 won O algo así Que son como 60 y algo euros Por un mes de internet Perfecto Compro dos tarjetas Una para cada móvil Ya me empiezo a dejar la pasta Y entonces te dicen Para viajar en metro y en transporte Tienes que tener una T-Money Y yo digo ¿Y qué coño es una T-Money? Bueno pues una T-Money Es una tarjeta Que no sé si la tengo por aquí Es posible que la tenga Que no te la tengo Mira Esto es una T-Money Que como veis Es la tarjeta de SIM Que compré de internet Pues no Esto cuenta como T-Money Por favor Luz vuelve Volvió Esta tarjeta es una tarjeta de prepago Tú la cargas con dinero Y con esto pagas el metro Puedes pagar incluso en muchas tiendas Es como una tarjeta de débito Es una tarjeta prepago Va bastante bien Bueno pues una vez Una vez Tienes esta tarjeta Dices vale Voy a cargarla de dinero Y entonces tú has leído en internet Corea El país sin cash Corea El país sin dinero Todo se puede pagar con tarjeta Le pregunto a mi padre Oye papá ¿Me llevo dinero suelto a Corea? No ¿Qué va? Si en ese país están muy avanzados Vale, vale Llego a Corea Y efectivamente Todo se podía pagar con tarjeta Hasta la cosa más estúpida Se podía pagar con tarjeta Pero ¿Sabéis que no se podía pagar con tarjeta? La recarga de esto Y entonces Busco dos cajeros Worldwide cajeros ATMs Que pone ¿No? Digo vale Aquí puedo sacar dinero Con mi tarjeta de débito Meto mi tarjeta de débito Denegada De butis Por suerte Llevo una tarjeta De crédito Que por si acaso Pasa alguna cosa de estas Pues tenía una tarjeta de crédito Que normalmente Te dejan más Te dejan usarla De manera internacional Más que las de débito Tienes menos restricciones ¡Pum! Meto la de crédito Denegada Y yo ¿Qué? Y entonces Yo me empiezo a poner nervioso Y digo ¿Cómo coño consigo suelto En el aeropuerto Si no me van a funcionar Las tarjetas? Bueno Al final Consigo sacar con la de crédito Y digo Bueno ya que estoy Voy a pegarle una hostia A la de crédito Saco 100.000 wonks Que son aproximadamente Pues 80 euros O algo así Y al final Y al final Pum Vale Recargo la Timony De los norines Y ahora encuentra el autobús Que te lleva al Gusigón O al centro A mi me habían dicho Que el viaje en metro Era un coñazo Porque no sé si lo sabéis Pero el aeropuerto De Seúl Está en una isla En una isla Fuera de la ciudad Porque no cabe en Corea Es gigante ¿Vale? Es gigante Y entonces Digo Vale Pues voy a coger un taxi Y entonces A mi me dijeron No, no te cojas un taxi No vale la pena Son muy caros Y además son bastante Horribles los taxis en Corea Yo no lo probé No me subí en un taxi Ningún día Pero bueno Por suerte Entonces Me llega un mensaje Al Instagram De Javi Javi Mi salvador Javi Javier Te quiero Javi es un chico español Que conocí en mi chat de Twitch Y que me dijo Que vivía en Corea Y que necesitaba alguna cosa Le podía llamar Como muchos habréis visto Si habéis visto los vídeos Los IRL Mis fotos de Instagram y tal He pasado muchos días con Javi Quedaba todas las semanas con él Varias veces Y probablemente Eso evitó Que el viaje fuera un desastre Porque la verdad es que Para el tema del mental Del cerebro Y de estar solo En un país Que no se entiende nada Javi me carrileo el viaje Bueno Me hizo toda la ayuda Javi Tienes que buscar este autobús Tal Encontré el autobús Y por suerte el autobús Me dejaba en el bus Según Perfecto Todo esto ya lo visteis en un vídeo Por temas de Corea entonces Cosas de Corea ¿Qué me ha parecido el país? Vamos a empezar ahora un poco Con las conclusiones del viaje ¿Vale? Esto era un poco para poneros en escena La conclusión del viaje Vamos a dejar temas fuera de LOL Porque el tema de LOL Lo quiero subir al otro canal Al canal de YouTube de LOL La verdad es que fue un viaje Interesante No voy a decir divertido Aunque si lo fue Pero voy a decir interesante Es un viaje muy duro Es un viaje que hacerse solo No es una buena idea Lo pasé bastante mal La habitación era pequeña Estás incómodo Estaba muy cansado todo el rato Porque hacía vídeos de LOL Streams de LOL Streams IRL Bueno, bueno Un lío de puta madre Estaba todo el día cansado No me gustaba nada de comer La comida es rarísima Yo soy muy especial para la comida ¿Vale? Soy niño mimado para la comida Me podéis llamar Literalmente Yo como Yo mis hamburguesas son de pan Carne y pan Y mis pizzas son de margarita Que son las más básicas de todas Para que os hagáis idea De cómo va el tema de la comida Bueno, pues La comida horrible Por lo que me dijo Javi Parece ser que hasta la gente Que presume de comer de todo Y que pueden comer de todo Y tal Lo pasan medio mal en Corea La comida allí es muy rara No es rara Es distinta, ¿vale? Muy distinta a la nuestra Todo tiene una pinta de que está muy rico Porque al final es carne y verduras Pero, pero Pero le echan muchas salsas Todo pica Que a mí eso no me molesta Porque a mí el picante me mola Le echan mayonesa Todo que a mí no me gusta Pero bueno La comida y el cansancio Fue un horror Todo el viaje Durante los 30 días Había días que me quería morir Literalmente Los primeros días Estaba fatal Literalmente estaba llorando En mi habitación Porque me sentía solo Porque no podía hablar con nadie Porque los coreanos No hablan con nadie Porque tú vas a fumar A la sala de fumadores Y no hay No está la gente hablando Aquí en España Sales a fumar a la fuera de un ciber Por ejemplo Si estoy poniendo un ejemplo de fumar ¿Vale? Que no fuméis Pero bueno Es un acto muy social Ehm Sales a fumar a la fuera de un ciber Y está todo el mundo hablando En charla Oye, ¿qué lo eres? ¿Qué tal? Al arranques No sé qué A qué juegas Pues allí no Allí nadie sabe nada Allí le preguntó un coreano Oye, ¿sabes quién es el que más se lo tiene de aquí? Y me dijo No, es que yo vengo a juego y me voy Ah, no Y así lo hacemos todos Aquí no hablamos Y yo, ah, pues de puta madre Aquí no habla nadie Nadie habla Nadie te entiende Ni los carteles están en inglés Vas a la tienda de Nike De Nike Y ni siquiera hablan en inglés En la tienda de Nike Imaginaroslo O sea Realmente es un viaje Muy duro Para la cabeza Es muy duro físicamente Porque es un viaje muy largo Tienes un jet lag brutal Pero brutal 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 Y para la cabeza también es un viaje muy duro Porque es un viaje que se hace Se hace complicado El no conocer a nadie Se hace muy complicado Entonces Creo que es una experiencia Brutal Como ya he dicho Que me ha hecho evolucionar mucho Como creador de contenido Y también como persona He conocido culturas nuevas He conocido gente nueva He conocido gente totalmente distinta No sabéis el golpe cultural Que es llegar y ver solo Vamos a decir Eran coreanos Vale Pero vamos a decir asiáticos Porque probablemente En vuestra ciudad donde viváis También veáis asiáticos Pero no, 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 no Brutal Lo de bajarte y no ver europeos Es brutal Brutal Que la gente te mire por la calle Porque eres europeo Y sientas que la gente te mira Porque eres raro Es muy raro Porque A ver A mí en Madrid la gente también me mira Yo llevo unas pintas Llevo tatus Tal, las pintas Ya sabéis Además mucha gente A veces me reconoce por la calle Electroquid y tal Pues no, no No tiene nada que ver Que te miren Porque te conocen A porque eres raro Para ellos Tenéis que pensar que una señora En el metro Me dijo que era muy guapo Porque me dijo Es que eres europeo Y eres muy guapo Y yo pensando ¿Qué? Pero si yo soy normal Sabéis Bueno Era muy raro Es un viaje brutal Es un viaje que si Viajar solo es algo Que creo que todo el mundo Debe de hacer Alguna vez en la vida Porque si podéis Algún día podréis O no podréis O bueno Si podéis Y podéis permitiroslo Y tenéis la oportunidad Sobre todo De viajar Solo Creo que es una experiencia Muy buena Muy buena Sobre todo porque te hace Como no tienes a nadie En quien apoyarte Te hace crecer Como persona Te hace crecer Como en tu trabajo Ya que yo fui a trabajar Te hace crecer Te hace mayor también Porque se te cae el pelo Del estrés Y te salen arrugas Pero bueno Pero el encontrarte En un lugar En el cual Solo puedes valerte De ti mismo Y estoy yendo a Corea Que esto es una ciudad avanzada Imagínate que te vas a la selva No vale Pues imaginaos En quien te estoy pintando Esto como si fuera La puta selva Pero no Que es una ciudad muy avanzada Es duro el Tengo que hacer algo Y lo tengo que hacer yo Y no puedo decirle Oye Papi Me ayudas a esto Oye Bea Otobús No se volverá a casa Pues lo tengo que encontrar No se llegar a un sitio Pues hay que estar Todo el rato currando Todo el rato Todo el rato Todo el rato Tema de turismo Creo que Corea Es una ciudad Muy guay para visitar Creo que es una ciudad Que en una semana Te has comido Es una ciudad Que en una semana Vas Vas genial La ves entera Tampoco es una ciudad No es una ciudad bonita No me parece nada bonita Es horrible La contaminación Se nota que flipáis Sales a la calle Cuando llevas un rato Andando por la calle Te duele la cabeza De lo contaminado que está La todo el mundo va con mascarillas Encima el problema del coronavirus Que no es que se pusiera muy serio O sea Justo se puso serio Cuando yo me fui de allí Así que tuve suerte No me pilló Y pude salir bien del país No hubo problemas en el aeropuerto Y tal Pero la verdad es que fue Jodido Se nota Es una ciudad A ver es que yo vivo en Madrid Que es una ciudad muy guay ¿Sabéis? Comparado con cualquier ciudad Que yo haya estado He viajado bastante Estaba en Nueva York He estado en Canadá He estado en muchas partes de Europa Tal Nada que ver Nada que ver Nada que ver Hay 24 millones de personas Viviendo en una ciudad Es la mitad de la gente Que hay en España El área metropolitana de Seúr Son 24 millones de personas Es brutal Los edificios Lo grande que es todo O sea Tienes que pensar Que la La distancia más corta Que yo me hacía allí Al coger de metro Eran 10 kilómetros O 9 kilómetros Que aquí en 9 kilómetros Me he ido a A la otra punta de Madrid Y yo vivo en el centro Vamos que Me costa menos llegar A cualquier punta de Madrid Que lo que me costaba a mí Llegar desde donde yo vivía Al centro de Seúl O a cualquier sitio Entonces las distancias Son gigantes Está todo lleno de gente Es absolutamente brutal Es un viaje guay Es un viaje que hay que hacer Es un viaje que Si algún día podéis ir a Asia Creo que Y se arregla el tema del virus Y tal Creo que Corea del Sur Y ir a Seúl Es una experiencia Que hay que hacer una vez en la vida Y tal Pero no sé si ahora mismo Lo repetiría O sea A ver Voy a repetir Corea en algún momento Pero no de esta manera No solo Desde luego Y organizado de otra manera Llevé equipaje Estúpido Si alguno tenéis pensado Ir a jugar allí No hace falta que os llevéis nada Ir a jugar a un PCB Yo cargué con Teclado Ratón Micrófono Miles de zapatillas Hace un frío que te pelas Yo iba todo el día con abrigo O sea Si lo vuelvo a hacer Veréis la diferencia De un viaje a otro Porque realmente Es que llevé O sea Lo monté Fatal O sea Hice un uno por O sea Si le tuviera que poner Una nota A mi organización Equipaje Y todo Del uno al diez Del primer viaje Le daría un Cinco raspado Porque llevé muchas cosas Por si acaso Y yo no lo conocía Si tuviera que ir ahora Me iba con una maleta Un mes No me llevaba dos maletas Y dos mochilas Que llevé ¿Sabéis? Pero bueno Creo que es un viaje Que debéis de hacer La verdad es que Os recomiendo que os veáis Los vídeos Porque es una cultura Totalmente distinta A lo que estaréis acostumbrados De ver Y eso siempre mola Así que bueno Claro Y algo de lo que no os he hablado todavía Es del tema de la pasta ¿Cuánto me gasté? ¿Y cuánto generé en Corea? Bueno Para que os hagáis La idea Hice unas 350 horas de stream Distribuidas en 250 horas de LOL 100 horas de IRL El viaje Quitando El vuelo Que ya os he contado Que no tuve que pagar Y la estancia Que fueron 360 euros Me gasté aproximadamente Allí En comida Y en estancia En el PC Bank Y todo Unos 2000 euros Con muchas compras Con compras de ropa Y de regalos Y de todo O sea que realmente Con 1500 euros Te puedes ir un mes A jugar al LOL A jugar al LOL Como yo fui Gusigún Avión PC Bank Jugar al LOL Con 1500 euros aproximadamente Puedes hacer el viaje Es lo que vale el viaje ¿Cuánto generé? Vale Mucha gente me pregunta ¿Kiddy te ha sido rentable el viaje? ¿Kiddy no te ha sido rentable el viaje? Vale Hice Voy a ser los interos Hice aproximadamente Unos 8000 o 9000 euros Aproximadamente Claro Streameando 350 horas en un mes Que es la mitad literalmente Del mes en stream La otra mitad estaría durmiendo probablemente Así que para que os hagáis la idea Esa es O sea Una persona normal trabaja en una semana 40 horas Si lo multiplicas por 4 son 160 He hecho 200 horas más de trabajo De las que hace una persona en un trabajo estándar Entonces pues tiene su motivo También es verdad que me puso en portada Twitch Y eso hizo que me grecieran mucho los viewers La gente regaló subs y tal Pero la verdad es que el viaje me ha sido Absolutamente rentable Además de la experiencia Aunque no hubiera sido rentable Solo por la experiencia valía la pena hacerlo Pero Me ha sido rentable Cosa que agradezco Y eso me ha permitido mejorar muchas cosas Por eso le voy a dar mucha más caña a este canal Vamos a empezar a subir muchas más cosas Voy a empezar a enseñaros muchas más cosas Voy a subir vlogs Voy a subir ropa Voy a subir No voy a dejar este canal de lado Voy a intentar subir un par de vídeos a la semana Dos o tres vídeos a la semana Ya os digo vlogs de yéndome de viaje Yéndome de compras Yendo a un evento Cosas que se me vayan ocurriendo El house tour de esta casa nueva Pues ya veréis Un montón de estas cosas es lo que voy a ir subiendo a este canal Así que Espero haber resuelto vuestras dudas de Corea Muchas gracias a todos por ver este vídeo Espero que os guste Espero que lo hayáis disfrutado Por favor dejadme un like y un comentario Si tenéis alguna pregunta sobre Corea Que pensáis que no he respondido Me la dejáis Y estaré atento a los comentarios para responderlas Así que Muchas gracias chicos Me alegro de que os haya gustado el viaje a Corea Me alegro de que os hayan gustado los vídeos Los streams y todo Así que nada Suscribiros y darle like Nos vemos en el próximo vídeo